¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Cuál es su nombre, tío? ¡Ven! ¿Su nombre? Elwin. ¿Tío? ¿Esa es una tijera? ¿Podemos probar si corta para que todo vean que está bien? ¡Ven! 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 Vamos a hacer fuerza el día de hoy. ¡Esa quita la gorra! ¡La hace torno! ¿Dicen que va a haber boxeo el día de hoy? ¿A que va a haber fuerza? Un poquito para allá, por favor. ¡Ven! 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 a caminar arriba de la cuerda. Cuando yo vaya arriba de la cuerda, le pido, por favor, no haga esto, porque me caigo, me golpeo acá y hoy sería la verdad. Solo sostenido, sostenido. ¿Por qué tiendas, pues? No tiendes, tío. Tío. No jales, no jales. Eso ahí. No jales, tío. Vamos, tío. No jales. Caminamos arriba de la cuerda. A la una. Ayúdame a encontrar dos. A la una. A la una. Arriba de la cuerda. Yo también puedo. ¡Se saltó! Tío, ahí venga, ahí venga la tía. Ok. Tío, hoy lo entregamos. Tío, no sabía la cosa, yo. Ahí empezaste. Tío. ¿Dónde vas a hacer la piñata? El tío lo que va a hacer es cortar la piñata aquí. A la cuenta de tres. No pusieron nada. ¿Qué lo vas a contarle? ¡No! Hay que poner una garrucha. Una garrucha hay que ponerla. La cortó antes, tío. No se preocupe. No se preocupe, tío. Y la cortó. Y la pared quita. No se preocupe, tío. Vamos a hacer una sola cuerda. Esto es increíble. La magia es increíble. Hacemos... Una sola cuerda. Y la cuerda vuelve a ser una sola. A la una, a las dos. La visito. Sopla fuertemente para que la cuerda sea una sola. Sopla ahí. Muy bien. La visito. Y la cuerda es una sola. ¿Qué pasó? Voy a desaparecer el nudo. No, 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 no. Eso siento que bullying. Ok, ya. Voy a desaparecer el nudo. Para que la cuerda quede una sola. ¿Ok? Yo le dije que cortara. Pero cuando yo le dije era, tío. No se preocupe porque la magia la hacemos acá. Desaparece el nudo. La cuerda de tres. Uno, dos y tres. El nudo ha desaparecido. Hoy voy a hacer lo más difícil. Aparecerlo de nuevo. Uno, dos y tres. Tío, preguntemos ya la visito. ¿Quiere que el nudo se mueva hacia arriba o hacia abajo? Onde usted diga. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Que tapamos acá y que el nudo se mueva así. La muchacha que comió la minuta, reacciones, por favor. O lo volvemos. Por favor. Por favor. Hacia arriba. Pero lo más increíble es llevar al extremo y sacarle el nudo. Y la cuerda queda igual como usted. Tío, vamos a regalar cinco dólares. Gracias, pero no se va a ir así nomás solo con cinco dólares. Le vamos a regalar un premio familiar. ¿Ok? Un aplauso porque se lleva un premio familiar. Y se lo lleva, tío. El premio familiar. Se lo lleva. ¿Sí? Pero ¿quién sabe sus necesidades? ¿Ok? No, se lo voy a cambiar. Vengase, tío. Vengase. Para todos, tío. Le voy a pedir un recuerdo de Cheverito. Un zapato de bailazo que ya ve. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Ok. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Dónde está la visita? Venga la visita. No le he regalado su zapatito de recuerdo también. Véngase, por favor. Y del color de los niños. ¿Ok? Felicidades. ¡Aplausos para la visita! Ok. Señores, señores. Vamos en esos momentos. Hoy sí. Necesito a los dos caballeros que andan peluca. Vamos a ver. ¿A dónde está el otro amigo? Aquí vienen. Ok. Perfecto. Listo. De ese lado, por favor. Listo. Ok. De ese lado, por favor. Ok. Listo. Ahí está. Me llega. Me llega. A ver. Vamos a ver. El premio van a ser, quieren que sea 5 dólares, 10 dólares o 15 dólares. ¿Ah? Bueno. Ahorita yo llevo el show. ¿Ok? Ya. Bien. 5, 10 o 15 dólares. 5, 10 o 15 dólares. 5, 10 o 15 dólares. 5, 10 o 15. Perfecto. Necesito que usted, y usted elija a un amigo o una amiga que le ayude a ganar, igual que usted. Vamos, rápido. ¿Quién? 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 Rápido, rápido. Vamos, eso. Ya tiene la espera. Vamos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una, tres. Ya eligió. Perfecto. Dos. Allá, detrás del top. Es difícil ganar solamente con dos. Solo va a haber un primer lugar. ¿Ok? Necesitamos que elijan a una persona más. Vamos a ver eso. ¿Quién es la mujer? A ver. Tiene que ser un niño ahora. Un niño. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Eso. Ahí está. Perfecto. Eso. Ahí está. ¿Quién es la visita? ¿Quién es la visita? ¿Quién es la visita? ¡Lleva a la visita! Ok. Visos, preparados. Necesito que ustedes y ustedes le pongan un nombre bonito al equipo de ustedes. Un nombre bonito. Vamos a ver. Música para el nombre del equipo. Ok. Visos, preparados. Ok. Ya. Listo el nombre. ¿Listo? ¿Cómo se van a llamar? Los churruminos. Los churruminos. ¡Aplausos! Bien, los churruminos. Churruminos. ¿Te había escuchado esa palabra? Está bonita. Churrum. Sale el chavo del ocho, ¿no? Sí. Ok, ya. Los minios. ¡Oh! ¡Los minios se alcanzó! Fácil. Sencillo. ¿Qué vamos a hacer? En estos momentos, yo voy a poner estos elásticos ahí. Son dos elásticos grandes. Lo que van a hacer es agarrar un elástico, los capitanes que son ustedes, y ponérselo en la cintura, así nomás, como un hula-hula, aunque quede estirado. No lo pueden hacer varias vueltas, no se puede. Uno, dos, y vamos a ver quién va a ganar más rápido. Eso, vamos a ver. En la cintura ellos. En la cintura. En la cintura. En la cintura. ¡Sorreños dos! ¡Sorreños dos! ¡Sorreños dos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sorreños dos! ¡Sorreños dos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Sorreños dos! ¡Eso! Muy bien. Eso. Ahí. Eso la visito. ¡Perfecto! Aquí, un poquito para acá, mi rey. Véngase para acá. ¡Ah, te baila limba! ¡Eso, tilín! ¡Eso, eso! Muy bien. ¡Vamos, se lo he visto! ¿De qué trata, caballeros? De que ustedes, el equipo de los Minions o los Subrubinos, que tenga más integrantes aquí o aquí es el que gana todo el público. ¡Eso! ¡Eso, tú no es el queCh. ¡Esa! ¡Esa! ¡Este, es el que me kurz! ¡En serio, hay otra parte! ¡Eso! ¡Eso, era! ¡Eso, vamos a ver eso! ¡Muy bien! ¡Esa, bella, tiene gente! ¡Vamos a ver quién tiene más! ¡También! ¡Pobre Doca! ¡A ellos, a ellos, a ellos! ¡Vamos, traiga más! ¡Por Dios santo! ¡Aquí Dios santo! ¡Dios mío! ¡Aquí ya no trae la gente para nadie! ¡Vamos, traiganlo! ¡El amigo que ganó! ¡Dale por 100 puntos! ¡Dale por 100 puntos, amigo! ¡Vamos, adentro, adentro! ¡Eso no es el mío! ¡Eso pide que está haciendo el parico! ¡Ya por eso no le vale! ¡Aquí tienen que traerlos! ¡Eso es el paja de rato! ¡¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Me detendió el pico! ¡Vamos, vamos a traerlo! ¡Si lo traen, ganan y lo meten! ¡Vamos! ¡Espera, tía! ¡Qué montón de lazos que traen! ¡Adónde va! ¡Hijo, vaya! ¡Dios mío! ¡Aquí tiene gente, hijo! ¡Se puede! ¡Está andando de mirar! ¡No, hay que hacer! ¡Hay que... ¡Venga, hijo! ¡Vamos a ver! ¡Señoras y señores! ¡Uy, Dios mío! ¡Si no hay gente! ¡Pasa! ¡Híjole! ¡Vamos! 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 ¡No, si ya lo entendí yo! ¡Este me quiere entrar! ¡Quiere que hay otro! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Listo! Voy a tomar esta escalera que es acá. Muchas gracias. Ok. ¡Quién tenga al papá del cumpleañero! ¡Mil puntos! ¡Ya subo ya! ¡Ya subo acá! ¡Mil puntos! ¡Eso sería! ¡Quién tenga a la mamá en el equipo! ¡Cinco mil puntos! ¡Copito! ¡Comenzame! ¡Vamos a ver! ¡Listo!